Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este webinar acerca de un evento fascinante que tendrá lugar este sábado el 13 de mayo, el gran día mundial de observación de aves. Me llamo Lily Briggs y soy una investigadora de posgrado dentro de los programas de Educación y Ciencia Participativa aquí en el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Desafortunadamente no tengo mucho tiempo con ustedes esta noche o esta tarde, pero espero que al final de la próxima media hora ustedes vayan a tener las respuestas a estas siguientes preguntas. ¿Qué es el gran día mundial? ¿Qué es la ciencia participativa y por qué es importante? ¿Qué es EBRD? y ¿Cómo pueden participar en el gran día mundial? Empezando con la pregunta ¿Qué es el gran día mundial? Es un solo día cuando observadores de aves de todo el mundo se unirán por la pasión que comparten y ingresarán sus datos de observaciones en EBRD. El año pasado participaron muchas personas de muchos países y queremos batir ese récord este año y es muy fácil para todos ustedes de involucrarse y de involucrar a más personas en sus comunidades. Antes de continuar, quiero explicar qué es el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Es una institución asociada con la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, como de 5 horas de la ciudad de Nueva York. Es una organización sin fines lucrativos que tiene como misión la interpretación y conservación de la diversidad biológica de la tierra a través de la investigación, la educación y la ciencia participativa sobre las aves. El laboratorio acuñó el término ciencia participativa que refiere a los proyectos en que muchas personas ayudan voluntariamente a recopilar datos para las investigaciones científicas profesionales. Y esos voluntarios no tienen que ser expertos, ni en biología, ni en ornitología o otro tema relacionado. En los proyectos de la ciencia participativa, las personas en todas partes del mundo comparten sus observaciones de eventos naturales o sobre especies diferentes usando protocolos científicos básicos. Y esos proyectos pueden estar enfocados a nivel local, regional o global, como en el caso de eBird. Pero en cada proyecto, la gente usa protocolos científicos básicos. Y en esta pantalla ustedes pueden ver la variedad en los proyectos de ciencia participativa. Y aquí los logotipos solo representan un porcentaje muy pequeño de todos los proyectos de ciencia participativa en todo el mundo. Los proyectos de ciencia participativa pueden enfocar en el clima, en las estrellas, en el monitoreo de la calidad del agua o el aire. Pueden enfocar en una especie terrestre o acuática, en las plantas nativas o invasivas y mucho, mucho más. La ciencia participativa no solamente tiene beneficios para las investigaciones científicas, pero también puede beneficiar a las comunidades. Porque involucrándose en estos proyectos permite a los participantes de aprender muchas cosas acerca de su medio ambiente, el proceso científico, la especie o invento natural de enfoque, y mucho más. Entonces es muy educativa participar en proyectos de ciencia perspectiva. También motiva a la gente de pasar tiempo al aire libre, en vez de quedarse mirando la televisión o la pantalla de la compu. Hay que salir de sus casas y pasar tiempo al aire libre para participar en la ciencia participativa. Además, los proyectos de ciencia participativa pueden crear conciencia acerca del medio ambiente y qué se puede hacer para mejorarlo. Finalmente, los datos recopilados a través de los proyectos de ciencia perspectiva pueden ser usados para cambiar o regular situaciones ambientales que afectan a las aves y a los humanos y promover ciertas tácticas para mejorar la calidad de vida de una comunidad. El laboratorio de onetología maneja muchos proyectos de ciencia perspectiva y todos son enfocados en las aves. Para los que viven en los Estados Unidos, todos estos proyectos representados aquí podrían ser de interés de ustedes. Pero por el momento, eBird es el único proyecto de ciencia perspectiva del laboratorio verdaderamente global. Y por eso es el enfoque de este webinar. Porque para participar en el gran día mundial hay que tener una cuenta de eBird. Y explicaré cómo obtener una cuenta en un momentito. Es algo muy fácil y gratis. Inició el programa de eBird en 2002 y lanzó el programa mundialmente en 2011. eBird es un base de datos en línea que permite a cualquier persona en cualquier parte del mundo en cualquier momento de compartir sus observaciones de aves. Como ya he dicho, es gratis, completamente gratis de participar y también gratis de explorar todos los datos dentro de eBird, aún sin una cuenta personal. Desde 2002, la participación en eBird ha crecido rápidamente. Y aquí hay las estadísticas más recientes acerca de eBird. Para mí, estas estadísticas muestran el poder de la ciencia perspectiva, de recopilar datos a escalas temporales y especiales muy grandes. La cantidad de información sobre las aves dentro de eBird no sería posible de recopilar sin el tiempo y el esfuerzo de tantos voluntarios en todo el mundo. Porque los científicos no pueden estar en cada lugar en cada momento debido a la falta de fondos y tiempo científicos. Teniendo esta cantidad de información, nos permite contruir a las investigaciones científicas profesionales que quieren responder a las preguntas como ¿Cómo afecta el clima a las poblaciones de aves? ¿Cómo las enfermedades de las aves afectan a sus poblaciones y las nuestras? ¿Hay diferencias entre las poblaciones de aves en zonas urbanas, rurales y silvestres? ¿Cómo la deforestación o reforestación afecta a las poblaciones de aves y su diversidad? ¿Cómo la contaminación y su limpieza afecta a las aves y su diversidad? Y también los datos dentro de eBird nos permite responder muchas más preguntas acerca de las poblaciones y distribución de muchas especies de aves en todo el mundo. Los datos recopilados en eBird también están usados en los proyectos del manejo de los recursos naturales que impactan a los hábitats de las aves. Para tener éxito en casi cualquier esfuerzo de conservación enfocado en las aves, es necesario desarrollar programas y proyectos en todo el mundo. Porque las aves son ciudadanas del mundo. Bueno, muchas aves son ciudadanas del mundo. Aves migratorias, por ejemplo, viajan entre Norteamérica y Latinoamérica y el Caribe, así que pasan cerca de la mitad de sus vidas en continentes diferentes. Además, hay más de 2,000 especies de las aves del mundo viviendo en ciudades y pueblos en todos los continentes. Así que para tener éxito en casi cualquier esfuerzo de conservación, es necesario desarrollar proyectos y programas en áreas rurales y urbanas también. Por eso se dice que eBird es un encuentro entre la observación de las aves, la ciencia y la conservación. Volviendo ahora al tema del Gran Día Mundial, quiero enfatizar que todos son bienvenidos a participar. Principiantes y expertos y también pueden observar por al menos 10 minutos o por todo el día del Gran Día Mundial o por cuánto tiempo deseen, usando un protocolo simple, porque todas las observaciones cuentan. Ustedes pueden observar con un grupo o a solas y es una actividad gratis, entretenida, fácil y al aire libre. También lo bonito es que pueden participar desde cualquier lugar en el mundo. Pueden encontrar aves desde los patios y jardines de sus propias casas o de los parques y plazas locales, desde reservas naturales o en zonas urbanas como el centro de sus ciudades. Solo hay que identificar el lugar o recorrido de observación, llevar un registro de todas las especies de aves vistas y el número de individuos de cada especie de ave o todas las que pueden identificar bien. No importa si no reportan todas las aves vistas. Lo más importante es que estén seguros de su identificación. Y si tienen dudas en un ave, no la reporten. Y después pueden ingresar esos datos en eBird. Para crear un lugar nuevo de observación, hay que registrar una nueva lista de datos. También, si están observando aves en el mismo lugar pero en una hora diferente, deben registrar una lista nueva de datos. Pueden ingresar sus datos en la plataforma de eBird directamente eBird.org o alguna plataforma asociada. Por ejemplo, si están en México, pueden visitar a ver aves, la versión de eBird adaptada para México. O si están en otro país, pueden visitar la versión adaptada de eBird a ese país o región. Pero no todos los países o regiones tienen su propia versión. Lo más importante es que tienen que estar inscritos para participar. Y aquí pueden ver unos portales diferentes de regiones diferentes, países, provincias y estados. Y como les dije, es gratis inscribirse. Se puede hacerlo en cualquier momento. Y si ya tienen una cuenta de usuario para otro proyecto de ciencia perspectiva del laboratorio, eso sirve también. Y ahora voy a llegar directo a la página de eBird para mostrarles cómo pueden crear sus propias cuentas. Entonces, llegando a la página... Un momento, por favor. Y ahora estamos en la página de eBird. Gracias por su paciencia. Entonces, para enviar observaciones... Pueden elegir el enlace de enviar sus observaciones. Y si todavía no tienen una cuenta, pueden crear una cuenta aquí muy fácilmente. Solo hay que crear un nombre de usuario y una contraseña y responder unas preguntas muy simples. Y como acaban de ver, yo cambié el idioma de la página desde inglés hasta español. Es muy fácil. Ahora imaginemos que tienen sus cuentas de eBird y quieren enviar sus observaciones de aves en el gran día mundial. Entonces, hay que hacer clic, ingresar su nombre de usuario y la contraseña. Y les animo a escribir sus nombres de usuarios y sus contraseñas para no perderlos. Y de ahí van a llegar el paso primero para ingresar sus datos. Donde observaron aves. Aquí, dentro de Escoge de tus localidades, eBird guarda todos los lugares en donde han observado aves en el pasado. Y aquí pueden ingresar una nueva localidad. Por ejemplo, si yo estoy en Nicaragua y yo quiero ingresar datos en una reserva y yo sé que esa reserva está cerca del pueblo de Ticuantepe. Puedo escribir Ticuantepe, acercarme o llegar un poco más lejos en el mapa para buscar mi sitio. Y aquí los puntos rojos representan sitios de interés. O sea, los hotspots o los lugares de interés para los observadores de aves. Donde es posible de ver muchas especies de aves. Y también es posible para el público de llegar en la propiedad para observar aves. No significa que todos los hotspots son lugares gratis para el público para observar aves. Pero sí están permitidos de ingresar o de llegar en la propiedad para observar las aves. Entonces, ahora puedo hacer clic en ese sitio de interés. Dice Reserva Privada Montibeli. Y estoy eligiendo este lugar porque acabo de estar allá hace dos meses. Y después puedo seleccionar Continuar. Y vamos a llegar al segundo paso para ingresar datos en eBird. Fecha y esfuerzo. Entonces, estamos ahora en el día 11 de mayo. Y pueden ver que aquí hay diferentes tipos de obstrucciones. Y por el propósito del Gran Día Mundial, ustedes van a usar con desplazamiento o estacionario. Con desplazamiento significa que ustedes están recorriendo una distancia definida. O sea, caminando por un sendero. Una observación estacionaria significa que están permaneciendo en una localidad fija. Por ejemplo, observando aves desde la ventana de sus casas. Entonces, imaginemos que hemos hecho una observación con desplazamiento. Hay que ingresar la hora de inicio. De hecho, mucho más temprano para los observadores de aves, ¿verdad? Vamos a aprovechar del día. Y vamos a ingresar el número de horas. Digamos, cinco horas si estamos muy motivados. Y la distancia recorrida. Y el número de personas que salieron a observar aves. Digamos que somos un grupo de cinco. Y también pueden ingresar o escribir unos comentarios, por ejemplo, acerca del clima. Pero no es necesario. Después, puedes hacer clic. Pero antes de hacerlo, quiero enfatizar que si no están usando, por ejemplo, la aplicación de eBird en sus teléfonos inteligentes, les animo de escribir ese protocolo en sus cuadernos antes de salir a observar aves para que puedan recordar la información necesaria para después ingresar datos en eBird desde sus computadoras. Ahora van a llegar a la página de aves vistas y número de individuos. Y también pueden ingresar aves escuchados también. Y pueden ver que los nombres de las aves están saliendo en inglés, aunque la página está escrito en español. Y explicaré en un momentito cómo pueden cambiar los nombres de las aves a español. Aunque debo admitir que complica las cosas a veces usar los nombres en español, porque sabemos que en cada región o cada país hay nombres diferentes para especies diferentes de aves. Entonces, les animo de usar los nombres científicos o los nombres en inglés, aunque yo pienso que no es muy justo. Y ahora digamos que yo quiero ingresar una observación del ave nacional de Nicaragua. O sea, el Turquoise Brad Mott Mott, o por su nombre en inglés, o en su nombre científico, quiero decir, es un momota superciliosa. Entonces, yo puedo empezar a escribir el nombre en inglés o también podría empezar a escribir el nombre científico y esa ave va a salir en el listado. Y yo puedo ingresar que he visto dos aves, dos momotos, dos guardabrancos, debo decir. Y aquí puedo añadir detalles y ahora es muy fácil de subir archivos como fotos o videos. También pueden agregar datos como edad y sexo, macho, hembra y toda esa información. También, digamos que quiero añadir una catartis aura, o sea, un topilote, y puedo añadir ese individuo también. Y aquí pueden ver que Ibrid va a preguntarle si están ingresando la lista completa de las aves que lograron identificar. Y la razón por la cual dice eso es porque no queremos que la gente únicamente ingrese sus datos más interesantes, o sea, las águilas más impresionantes, o no sé, algo que no ha visto en su vida. Es importante a lo mejor que puedan ingresar listados incluyendo a todas las aves vistas para tener un panorama más precisa de todas esas especies en ese lugar, en ese momento. Y de ahí podemos enviar nuestro listado. Y, por supuesto, voy a borrar este listado después porque no es verdad que no estoy en Nicaragua en este momento. Estoy en el laboratorio en Nueva York. Pero pueden ver que aquí tiene el nombre de la localidad, la fecha y esfuerzo, y las especies que he visto. Y otro punto importante es que únicamente una persona dentro de su grupo debe compartir el listado de aves vistas en eBird. Pero después esa persona puede compartir el listado con los demás haciendo clic acá. Y es muy fácil compartir este listado ingresando el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico de cada persona en su grupo. Y ahora quiero mostrarles cómo pueden cambiar los nombres de las aves a español. Pero llegando a la página de mi eBird, aquí pueden ver un beneficio para ustedes, que eBird mantiene su listado de por vida. Entonces, algo, desde mi perspectiva, muy buena, que pueden mantener sus listados. Para cambiar los nombres, pueden seleccionar referencias de mi eBird. Bajar la página hasta cómo quieres que aparezca el nombre de las aves. Y aquí pueden ver que yo tengo los nombres en inglés, pero podría cambiar los nombres a español, eligiendo el país de mi preferencia. Y ahora voy a volver a mis pantallas para hablar muy rápido sobre otros recursos que puedan apoyarles en su observación e identificación de aves locales. Por ejemplo, ya he hablado un poco sobre la aplicación de eBird para sus teléfonos inteligentes. Y aunque no hay ningún problema ingresando datos en eBird desde la computadora. De hecho, facilita mucho las cosas si pueden usar sus teléfonos inteligentes y la aplicación de eBird en particular para mantener sus listados mientras estén observando a aves. Y la aplicación también es gratis. Y antes pensé que uno tuvo que crear una cuenta de eBird en la computadora primero antes de usar el app. Pero ahora sé que se puede crear una cuenta dentro del app. Entonces, yo también sigo aprendiendo nuevas cosas acerca de eBird. Y ojalá tuviera más tiempo para hablar sobre la aplicación y cómo usarlo, porque a mí me encanta usar la aplicación mientras esté observando aves. Pero puede buscar más información en el sitio web de eBird o contactarme con preguntas. Y si están observando a las aves con grupos de jóvenes o niños y quieren involucrarse en la observación de aves, pero ellos piensan que no hay aves en su área, no han notado aves, ¿qué hacer? Pueden animarles a mirar con cuidado y paciencia, porque seguramente hay más aves de las que han notado a su alrededor. Entonces, pueden ver desde esta pantalla que tal vez los niños están ciegos a las aves, pero ahora con un poco de práctica y paciencia vayan a notar todas las aves en su entorno. También les puedo animar de salir temprano en la mañana, porque por supuesto muy temprano en la mañana es cuando las aves están más activas. Y si no tienen guías de campo y binoculares para cada persona dentro de sus grupos, pueden repartir las responsabilidades entre la gente en el grupo, entre los jóvenes en el grupo y cambiar los roles durante la caminata de observación. También tenemos un currículo escolar en español que pueden apoyarles en involucrar a los jóvenes y niños en su comunidad en el aprendizaje acerca de las aves. Y este currículo y sus recursos están disponibles gratis en nuestro sitio web. Y yo voy a compartir este webinar con todos ustedes después del evento, entonces no hay que preocuparse para escribir los enlaces, porque van a tener todos los enlaces dentro del webinar que voy a compartir. También si sienten que ustedes mismos saben poco de aves o siempre quieren saber más o aprender cómo identificar más especies en sus áreas, el laboratorio tiene muchos sitios gratis en línea para aprovechar. Por ejemplo, Neatropical Birds, aquí pueden ingresar el nombre científico o en inglés de las aves y traducir la página a español. Pero les aviso que desafortunadamente el sitio fue traducido por Google Translate, entonces el español no es lo mejor, pero sirve para encontrar más información acerca de las aves si tienen la paciencia con el español. También para los que están en Norteamérica, tenemos un proyecto de ciencia participativa enfocado en 16 especies de aves únicamente. Celebra las aves urbanas y este sitio sí está traducido en muy buen español. También pueden acceder a la Biblioteca Macaulay y desafortunadamente ese sitio no está disponible en español, pero como Neatropical Birds pueden ingresar el nombre científico o el nombre del ave en inglés y descargar sonidos de ese ave completamente gratis. Y puedo decir también que este sitio, Macaulay Library, esta colección de sonidos es lo más antiguo y más grande del mundo. Y no solamente tiene los sonidos de aves, pero sonidos de muchas otras especies de animales en el mundo. Ya he mencionado unos beneficios de participar en la ciencia perspectiva y en eventos como el Gran Día Mundial porque esos datos son importantes para la conservación de aves y las investigaciones científicas. Pero también hay beneficios personales como la capacidad de mantener sus propios listados de aves vistas en sus vidas. También, si están guías, pueden promover sus negocios creando una página de perfil en eBird que permite a los turistas de encontrar sus listados de aves y los lugares donde han observado aves y pueden proveer su información de contacto en ese sitio. Entonces, turistas planeando sus viajes potenciales a unos países es una manera de conectar con guías locales. Finalmente, involucrándose en una comunidad es muy entretenido. Y había olvidado de decir que hay mucho comercio ligado a las salidas de obstrucción en grupo para observar las aves y también puede crear incentivos para conservar el medio ambiente en sus comunidades, o sea, el hábitat muy necesaria para las aves. Y ahora quiero decir muchas, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo esta tarde. Me pueden contactar con cualquier duda o pregunta acerca del Gran Día Mundial o acerca de eBird. Y espero que puedan tomar como tres minutos para llenar la encuesta muy pequeña después de este webinar. Y finalmente, espero que todos ustedes vayan a participar en el Gran Día Mundial de Obstrucción de Aves este sábado, el 13 de mayo, tal vez ayudando a su país de ingresar más listados de cualquier otro país del mundo. Y con eso quiero decir muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.